Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video vamos a sacar una carta guía para esta semana. Antes de empezar, eso sí, los voy a invitar a que se suscriban al canal, pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter. Todas las semanas sacamos una carta guía, pero no necesariamente significa que ustedes tengan que hacer toda la semana lo que la carta guía les dice. Simplemente es un ejercicio pedagógico, ¿ya? Voy a sacar una carta cualquiera y la voy a explicar en distintas situaciones. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta ella! Ella es la reina de bastos, una de mis cartas favoritas, me fascina, porque para mí la reina de bastos es la imagen de una mujer como... lo voy a decir de una forma rara, como bien ajustada en sí misma, ¿no? Cuando estoy totalmente alineada con lo que quiero, con lo que soy, me siento bien, me siento atractiva, lo paso increíble conmigo misma, lo paso increíble haciendo las cosas que a mí me gustan, estoy dedicada a lo que yo quiero. Pero eso es la reina de bastos, ¿no? Es bonito porque además es de las cartas cortesanas que son más equilibradas, porque es una reina femenina, ¿no es cierto? Pero su elemento es masculino, que es el basto. Entonces, al igual que por ejemplo el rey de copas también tiene esa cualidad, ¿no? Que es una unión, un equilibrio entre masculino y femenino que resulta en algo súper potente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si la reina de bastos... ¿El basto tiene que ver con qué? Tiene que ver, es fuego, elemento fuego. Tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con el movimiento, ¿no? Con la acción, con la vitalidad. Tiene que ver con la sexualidad. Entonces, una carta que encierra muchas cosas, ¿no es cierto? Sí, se ve súper sexual la carta. Fíjense cómo la reina está con las piernas abiertas, ¿no es cierto? Bueno, ya está entronizada y todo, ¿verdad? Entonces, sí, podemos decir que la carta habla de un magnetismo sexual importante, que es una mujer que es dueña de su sexualidad, ¿no es cierto? Que hace lo que quiere, pide lo que quiere, etc. Es muy libre, ¿no? Súper carismática, magnética y todo eso. Pero también el basto no solo es sexualidad, también tiene que ver, como decía yo recién, con los proyectos, los propósitos, las acciones que se emprenden, etc. Entonces, también la reina tiene esa capacidad, al ser reina, yin, ¿no es cierto? De hacer que sucedan cosas alrededor de ella de acuerdo a su voluntad, pero no necesariamente que ella las ejecute, ¿no? Sino que más bien ella como que inspira a otros a que lo hagan. Entonces, es una gran líder, ¿no? Que actúa por inspiración. Bueno, podemos hablar mucho rato más de esta reina, o de cómo yo por lo menos la veo, cada uno la verá a su forma. ¿Qué puede significar esta carta como carta guía? Por supuesto que nos invita la carta a extraer las cualidades de la reina y va a depender del tema por el cual estemos consultando. Por ejemplo, a ver, si estuviéramos hablando de un tema laboral, por supuesto que la reina de basto nos estaría diciendo haz lo que tú quieres hacer, ¿no? No lo que debes hacer. Esa podría ser una reina de espadas, una reina de oros, la que cumple con los deberes. La reina de basto no actúa por deber, actúa por deseo. Bueno, yo recién estaba haciéndole una lectura a una clienta y ella me estaba preguntando por su vida laboral, pero considerando que ella tiene su propio proyecto en el cual ha estado trabajando, pero por A, B, C motivo de su vida, ella va a tener ahora que buscar otro trabajo, que no es su proyecto en el cual ha estado trabajando ya por dos años. Y en el consejo le aparecía la reina de basto. Y yo dije, qué curioso que le haya salido la reina de bastos en el consejo, siendo que todo lo que le está sucediendo a ella en este momento, como es un momento crítico, en que necesita encontrar un trabajo rápido, generar dinero rápido, podría haberle salido quizás otra carta que le dijera, bueno, sí, anda y búscate un trabajo rápido. Curiosamente le sale la reina de bastos como diciéndole no sueltes tu proyecto, aunque tengas que resolver tu tema instantáneo y urgente trabajando en otra cosa, pero no renuncies a lo que llevas dos años haciendo. Esto es lo que tú tienes que mantener. Esta es como la columna vertebral de tu vida laboral en este proyecto, ¿no? Entonces, sí tiene esa connotación fuertemente creativa y de proyecto. Ya es importante. Haz lo que tú sientes que tienes que hacer o sientes que quieres hacer. Es el querer, el deseo. Es movida por el deseo, por la pasión. Haz lo que te apasiona. Lánzate. Cree totalmente en ti mismo o en ti misma, porque te puede salir también si eres hombre. Da lo mismo. Con respecto a, por ejemplo, si fuera una carta, imaginándome cosas, si yo estuviera pidiendo un consejo en relación a mis hijos y me sale la reina de bastos. La reina de bastos, yo no diría que necesariamente es una reina, por ejemplo, que nos diga, escucha a tus hijos más. No. Tampoco diría yo como, ponles límites y ser más disciplinadora. No, tampoco. Yo diría que más bien esta carta estaría diciendo, tú como padre o como madre, vive como que tú fueras una reina de bastos. Una reina de bastos, cuando uno ve a una persona que actúa así en el mundo, es como que empieza a inspirar. Dan ganas también de uno ser así. Entonces la reina de bastos estaría diciendo, si tú quieres fortalecer a tus hijos, si tú quieres ayudarlos a crecer bien, qué sé yo, tú misma o tú mismo comprometete con lo que tú quieres y actúa en consecuencia, ¿no? Haz lo tuyo. Es como, qué mejor para un niño, por ejemplo, que ver a una mamá que, qué sé yo, que se va una semana de viaje, a una maratón en otro país, porque ella ama la maratón, y se va con un poco de culpa a ella, porque deja al hijo, pero el hijo la ve, es que se está realizando, es que eso es educar también, ¿no? Es por inspiración. Yo sigo mi pasión y te doy permiso a ti, hijo mío, para hacer lo mismo, ¿no? En un plano ya más de relaciones sentimentales, la reina de bastos. En el fondo, la reina de bastos tiene algo que a mí me gusta mucho, que tiene esta cosa como, que es un poquito egocéntrica, es un poquito egoísta, porque le gusta tanto sus cosas, su mundo, que no es tan fácil de extraerla, no es como que, esta reina no va a andar persiguiendo un hombre, a esta reina hay que perseguirla, y seguirle el ritmo en el fondo, ¿no? Entonces, en el plano de las relaciones, estaría diciendo, por ejemplo, quizá, lo mejor que tú puedes hacer por tu relación, es primero tener una muy buena relación contigo misma, ¿no? Ojo con otra cosa también, la reina de bastos tiene una cualidad, se me había olvidado, que es la capacidad, parecía la que tiene la reina de copas, como de sentir su cuerpo, de sentir sus sensaciones, validarlas y tomarlas como información, ¿no? Entonces, también es una carta como, bien kinestésica, bien del cuerpo, también estaría diciendo, hazle caso a tus sensaciones, si algo te hace sentir incómoda, si te sientes como medio insegura, en presencia de una persona, o si hay algo que te hace como raro, ¿no? sentir raro, o al revés, algo que te hace sentir bien, sigue eso, es una reina bien intuitiva también esta, ¿no? Déjate guiar por tus entrañas, podríamos decir, déjate guiar por tu deseo, si alguien despierta tu deseo, dale, o sea, lánzate, o por lo menos está disponible, ¿no? en el fondo es una carta que nos dice, sí, dale, hazlo, entrégate, juégatela, cree en esto, cree en ti misma, disfruta de ti misma, eso es, para mí, la reina de bastos, por eso me gusta tanto, bueno, eso es, como carta guía, la reina de bastos, recuerden que siempre, las cartas guía, lo mejor es preguntar, por temas específicos, así como la carta guía, para el día, es demasiado inespecífico, pasan demasiadas cosas en un día, no, yo diría más bien, ese tema que te preocupa, pregunta por ese, y atenta a lo que te sale, ya, eso también es importante, bueno, dejen sus comentarios acá abajito, eh, qué piensan ustedes también, qué podría significar la reina de bastos, como carta guía, y bueno, antes de terminar, los voy a invitar, como siempre, a que visiten nuestra tienda online, donde pueden encontrar nuestras lecturas de tarot, y también pueden encontrar, todo nuestro material de aprendizaje, cursos, y ebooks, para aprendices de tarot, espero que les haya gustado, y nos vemos en un próximo video, chao, chao.